Es uno de los dolores de cabeza que se enfrentan a diario muchos automovilistas. Encontrar parqueo en el centro de San Salvador. Los lugares más difíciles son en universidades, oficinas de gobierno y algunas oficinas privadas. El parque vehicular supera los 795 mil automóviles y cada vez se incrementa. Es parte del problema. Tenemos a veces reunión a las 8 en la mañana y llega a las 10 y dice que no he encontrado parqueo en todo San Salvador, o sea, alrededor. Porque no hay nadie quien asuma esa responsabilidad. En las carayas nadie quiere asumir eso. Y en las partes privadas tampoco. Las alternativas son más parqueos. Al más no haber en los ejes preferenciales, pero con el riesgo de los 5714 de la infracción. Hasta la fecha, la PNC de Tránsito ha impuesto más de 1.400 infracciones. Bueno, lo único que podría aplicar aquí a futuro es el reordenamiento. El reordenamiento vehicular en la zona metropolitana y también el reordenamiento de algunas ventas de los negocios. La ley se aplica, pero falta más visión y planificación de las autoridades. Incentivos para invertir en estacionamientos. Adicionalmente, cuando hay lugares tal vez más antiguos, como el centro de la ciudad, entonces ya es muy difícil planificar a lo que ya está ahí. Entonces no hay suficientes incentivos para que la gente venga y crea estacionamientos nuevos. No es el mejor negocio, digamos, hacer un estacionamiento sobre otro tipo de negocio. Mientras llega el ordenamiento, el caos seguirá. Y sin faltar quien aproveche las oportunidades para comercializar la vía pública. Por el momento, no es prioridad ni en las autoridades de gobierno central ni municipal. Hay espacio, lo que requiere es que sea ordenado y obviamente que la ley se aplique al uso de los espacios que existen y que se pueden crear también, porque hay muchos edificios y terrenos que se pudieran convertir en estacionamientos si existieran los incentivos y la regulación para que la gente se metiera en esos negocios. Aquí debería ser la UPAANS, de cada quien que construye dejar suficientemente espacio para los vehículos que son necesarios. Habilitar predios baldíos, mayores incentivos para la construcción de estacionamientos, coordinación de las instituciones responsables, exigencias de parqueos a las nuevas construcciones privadas son algunas de las recomendaciones de los expertos. Luis Alberto López, Noticiero Hechos.